Palabras de liderazgo Buscas un líder Busca en el espejo Un líder es un negociante de esperanza Visión es el arte de ver cosas invisibles Donde no hay visión, la gente merece Estudia el pasado, vive el momento, planea el futuro El liderazgo es acción, no posición No hay atajos a la excelencia No esperes a que el barco llegue a ti Mejor nada está alcanzando Casi todo es difícil, casi todo fue difícil antes de que fuera fácil Actúa como si fueras invencible Aunque sepas que no lo eres, nadie nota la diferencia Si no respetas a la gente, no esperes que te respeten Corríe suavemente Recompensa fuertemente Mientras más digas, menos recordar Piensa con el corazón Agradece la suerte, pero no cuentes con ella No es lo que ocurre cuando tú estás, es lo que ocurre cuando no estás Autoridad Autoridad es un pobre sustituto de liderazgo Lleva a todos a un alto estándar Llévate a ti a un alto estándar Recuerda, siempre hay sitio en la cima Pero hay mucho más espacio abajo Busca a la gente que sea mejor que tú Que sea diferente a ti Que sea más fuerte que tú Siempre es tiempo de hacer lo correcto Cumple lo que prometes Cuida lo confidencial Cuida tu temperamento ¿Por qué no suspira una rara? Si es allí donde están los frutos Mantente cerca de tu mente Disfruta del proceso de alcanzar el equipo Si no encontramos el camino, lo trazaremos No temas al fracaso, es el camino anexico Aprovecha el día Si te caes siete veces, levántate ocho Nunca te rendas, los milagros ocurren todos los días Y cuando otros los vean como problemas Tú los veas como precios o como oportunidades No temas a la grandeza Pide las cosas, por favor, mi nombre de siempre Danos gracias Aprende a escuchar Atrévete Y fuerzas imponentes vendrán en tu auxilio Los verdaderos líderes son gente común con determinación extraordinaria Escucha Escucha Y siga Partábanas de liderazgo Aprende a escuchar Aprende a escuchar Gracias por ver el video.